Sabes que lo bueno no sale barato 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 Toma condimento pa' tu sopa, papo Sabes que lo bueno no sale barato Sabes que lo bueno no sale barato La cosa está mala, pero la la la, no la venimos montando Luchando con el día a día, esta manía, mira, lleva su arrebato Voy a estar en casa, haciendo nada, si no me llamas te llamo Acércate que hay alegría, birra y melodía, compartir un rato Mira como va y sube, como sube y baja la marea Mira como se cubre de nubes, y mira luego como se despega ¿Sabe que lo bueno no sale barato? Toma contimiento pa' tu sopa ¿Sabe que lo bueno no sale barato? Ya sabes que me dicen guarache en tu nato ¿Sabe que lo bueno no sale barato? Tú no me toques, no me toques que te me pongo guapo ¿Sabe que lo bueno no sale barato? Aquí los caballeros que es pa' dos muchachos La cosa está mala, pero la la la, no la seguimos montando Prepárate que todavía mi timba sabrosa, mi hija, se está cocinando Natalia a la vista, de localista, a mí dame carretera y ábreme la pista A bala abierta, como lujón de artista, reflejando su talento no hay quien se resista Siembra, siembra, que el hambre acecha, y luego en primavera cosa tuvo fecha Y adelante, siempre pa'lante, y apasionadamente saca todo afuera elegante Mira como va que sube, como sube y baja la marea Mira como se mule de nubes, y mira luego como se despeja ¿Sabe que lo bueno no sale barato? Toma condimento pa' tus ojos pa' pongo ¿Sabe que lo bueno no sale barato? Ya sabes que me dicen guarache en tu nato ¿Sabe que lo bueno no sale barato? No me toques, no me toques que te me pongo guapo ¿Sabe que lo bueno no sale barato? Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien, que no nos parte engañar Tú pásatela bien, tú pásatela bien y mira a ver qué pasa Que sabes que lo bueno no sale barato ¿Cómo explicarte? A ver, para ser exacto Cuenta ilusión, sueño, vigilia Perseverancia, constancia, esperanza Cuesta un ojo en la nevera y otro en la distancia Cuesta abajo y cuesta arriba, donde quiera que te planta Marinero, marinero, reme usted pa' dónde es Vamos a mover los pies Y guarachando, guarachando, guarachando como le gusta a usted Vamos a mover los pies Habana abierta, contrata que se destaca como pueden ver Vamos a mover los pies Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Vamos a mover los pies Y marinero, marinero, reme usted pa' dónde es Vamos a mover los pies Guarachando, guarachando, tumba echando como le gusta a usted Vamos a mover lo que Ya van a ver que te lo dicen cartel y te lo dicen inglés Vamos a mover lo que Urey, 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 Urey Sabe que lo bueno no sale barato